A ver, Bobby, ya hablamos ayer, ¿ah? Usted tiene que comportarse porque... ¿Te acuerdas de lo que hablamos ayer? ¿No? Bobby, acuérdate, ¿qué me dijiste ayer? ¿Qué me dijiste ayer? ¡Ah! Le habló al perrito. No, no me dijo nada, me ladró. Sí, le ladró, es porque usted lo estaba molestando. No le hagas caso, es que mi esposo se pone muy celoso con los pretendientes de nuestra perrita. Nuestra perrita tiene nombre. Se llama Princesa, y así me la van a tratar. Pero... Pase, pase, o se van a quedar afuera como perro callero. No, paso, paso. Siéntese, siéntese, por favor. Siéntese, Bobby, siéntese, siéntese. Tengo entendido que usted pretende cruzar a... ¿Cómo se llama? Bobby. Bobby. Bobby es un hombre tan delicado para... Como para un French Poodle, un Chihuahua, ¿no le parece? Bueno, le dicen, Bobby, pero él se llama Robert. Como Robert De Niro, es el nombre de Pitbull más bien. Bueno, yo necesito conocer cuáles son sus intenciones, porque yo no quiero que mi princesa vaya a terminar con el primero que le venga a ladrar cosas bonitas al oído. A mí me interesa un perro estudioso, esforzado, trabajador. Vamos, un perro policía, un labrador, un pastor. Bobby, bueno, Robert, no ha encontrado trabajo todavía, pero él le va muy bien en los estudios, mira. Ay, qué es eso, ¿y cómo así? Bueno, desde cachorro, las mejores notas en la escuela de adiestramiento canino, ¿sí? Y desde pequeño aprendió a no orinarse dentro de la casa, a meter el periódico. Ahora está perfeccionando dar la patita y hacerse el muerto. Ay, qué inteligente. ¿No te parece inteligente? Bueno, eso lo aprende cualquiera. ¿Y la familia qué hace? Bueno, su papá murió cuando era muy cachorro, lo atropelló un camión. Ay, qué dolor. Sí, pero la familia lo superó y su mamá trabaja ahora de perro guía de un señor no vidente y el hermano trabaja en el aeropuerto detectando drogas. O sea, que este viene a ser como el vagabundo de la familia. No, digamos que viene a ser como el galán de la familia, porque vieran como tiene a todas las perritas del vecindario, como locas. ¡Qué divino! Sí, divino. Debe ser uno de esos perros calenturientos que se le montan los peluches y a las rodillas de las visitas. Pero bueno, tiene buen aspecto y se ve saludable. Tal vez los cachorritos podrían salir bonitos. Sí, entonces los cruzamos, ¿sí? Bienvenido a la familia. Ay, muchas gracias. Qué alegría, qué alegría. ¿Qué les parece entonces si llevo a Bobby con princesa para que hagan lo que tienen que hacer y nosotros nos...? ¿Quién? ¡En la primera cita! ¡Usted es un degenerado! ¿Pero por qué? ¡Por favor! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Degenerado! Barbaridad, no sé qué se cree usted. ¡Ame el favor! ¡Fuera, pervertido! ¡Fuera! ¿Pero yo qué? ¿Yo qué? ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! Pero, pero señor... Pero señor... Mi amor, ya es el décimo perro que rechazás. Así nunca va a encontrar novio. No importa. Para la princesa tiene que aparecer el candidato perfecto. ¿Aló? Sí, sí, mi amor. Bueno, bueno, bueno. Adiós. ¿Quién era? Vanesita. Que va con unos amigos a una finca y se quedan el fin de semana. Pero mi amor, Vanesita apenas tiene 15 años. ¿A vos te parece bien que tu hija salga un fin de semana sola? Por lo menos le preguntaste si iba con los papás de la muchacha. Ay, no, mi amor. Yo no voy a ser un viejo majadero encima de los hijos todo el tiempo. Así nunca va a conseguir novio.